¿Qué pasa con la normativa internacional? Para los jueces no son estrictos, son meramente ordenatorios y más allá de que hay un plazo cumplido de un organismo internacional, es una situación grave, pero estamos acostumbrados a esperar. ¿Inminente sería esta semana? Yo calculo que sí. Para mí ya es tarde, digamos. Estamos incumpliendo a nivel del Estado argentino como Estado, como se ha comprometido internacionalmente a respetar resoluciones que no está respetando. Y a partir del viernes hay un vencimiento en plazo y me parece urgente y grave que no se cumpla rápidamente con la resolución de la CIDH. ¡Gracias! ¡Gracias!